Alevín. Del FR. Alevín, del LAT. A llevaré, criar. 1. M. Cría de ciertos peces de agua dulce que se utiliza para repoblar ríos, lagos y estanques. 2. Fig. Joven principiante que se inicia en una disciplina o profesión. 1. M. Cría de ciertos peces de agua dulce que se utiliza para repoblar. 1. M. Cría de ciertos peces.